Hola amigos, soy Santi Lussenhoff y esto es TV Tecno, el espacio donde vamos a recorrer los avances y las novedades del mundo de la tecnología y las telecomunicaciones. Quiero agradecer antes que nada a mi tatuador personal, Joey Stefanolo, que decoró mi brazo. Es el mismo de Justin Bieber y de Julio Piumato. No lo busquen porque esta semana cortó todos los laburos porque le está haciendo la espalda a Margarita Stolviser. También quiero agradecer los anteojos que me llegaron, re cool, fíjense, de mis amigos de Óptica, excelente, en su exclusivo local allí en Palermo, Rúcula. Quiero contarles que salió la nueva temporada de la serie más taquillera de los últimos años, Breaking Ball. La historia de un joven, actor que se entera que le quedan seis meses de fama y esto lo vuelve loco, lo saca de eje y el tipo es capaz de hacer cualquier cosa para sobrevivir en el medio y continuar vigente. Imperdible, se las recomiendo, ya está subida, me dicen ya está. Está en Ana Flexis, la pueden ver. Y esta semana se terminó el rodaje de la superproducción argentina-uruguaya Caroso y Narizota versus Pepe Pompín, la batalla final. Para los fanáticos de la serie, realmente es súper recomendable. Vi las primeras imágenes de una factura técnica realmente envidiable y las voces de Pablo Echari, de Luis Baraglia y la participación exclusiva del Coco vacile como Caroso. Impresionante, próximamente tendremos aquí un adelanto y las primeras imágenes. Ahora, prepárense porque ustedes saben que las versiones de los smartphones se van superando y año a año, a medida que esto pasa, le van subiendo el número. Ya hubo la versión 4, la 5, la 6. Ahora, la marca líder, la de la mandarinita, rompió el molde y lanzó el smartphone 15. Con muchísimas novedades, un montón de aplicaciones, aunque con un tamaño no tan amigable. Quiero presentar el iPhone 15, esta nueva modalidad, esta nueva terminal para los avances en materia de aplicaciones. Esta nueva terminal ofrece grandes avances en materia de aplicaciones, aunque claramente esto va en detrimento de su portabilidad. Puede utilizarse como espejo, es perfectamente transportable. Aunque los ingenieros de la compañía deberán rever la distancia entre micrófono y auricular, que dificulta severamente su uso. Tenés que ser más rápido que Chano con diarrea. En relación a la carga, es bastante rápida, con cualquier batería que pueda proveerle corriente contigo. ¡Carga el teléfono, porro! Bien, estamos llegando al final, amigos, aquí en TV Tecno. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Les cuento que esta semana me voy para Alemania, al primer evento, donde miles de personas se van a reunir y van a poder intercambiar sus experiencias en un lugar libre de Wi-Fi para charlar mientras comparten un chucrut. A esta primera experiencia piloto le pusieron como nombre Bar. Veremos qué onda. Voy a intentar transmitir en 360 haciendo streaming en vivo con mi teléfono. Chau, hasta entonces. Mirá, en el corte, fíjate, adopté con Nicole y con Poroto un africano. Mirá, Canú Rompelompa. Mirá, Canú Rompelompa.